A mí se me metió Diego adelante y burro que le pega bien fuerte con comba. Cuando yo empiezo a tomar carrera, yo ya lo miro a Schumacher y yo digo, no llega. Que yo voy corriendo, lo empujo a Diego, lo tiro y le meto el frentazo. Ya, cuando yo le meto el frentazo, yo no miro más la pelota y salgo a festejar el gol. Este viene, me choca, me pega acá en la articulación. Tenía toda esta zona, los bíceps, la articulación, un dolor insoportable. Entonces yo lo miro al doctor y le digo, doctor, ni se le ocurra sacarme. Hice así, me mordí la camiseta, puse el dedo acá adentro y seguí jugando así. Pasé por un millón de cosas difíciles. ¿Y qué, iba a dejar de jugar una final del mundo por un golpe en el hombro? Ni loco. ¿Vos no te das una idea del orgullo que yo siento de haber hecho un gol en una final del mundo para mi país? Buscanos en nuestras redes sociales como sol91.5 Si te gustó el contenido, suscríbete a nuestro canal, activá la campana de notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Más información en www.sol91.5.com.ar ¡Gracias! ¡Gracias!